¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Corriendo en dónde? ¿En qué cancha? ¿Con qué camiseta? ¿Cuánta más? Mañana directo a televisión registrada, mañana va. Todo, nos acordamos de todo. De ahí saliste y te fuiste a lo más alto. Y algunos te critican. Diego Armando Maradona en penal abajo. La soltó como una lágrima. La soltó como una gágrima. Es verdad, porque la pelota cayó adentro. Hacen buenos informes, ¿eh? Sí, viste. No es fácil estar acá. Pasás a tener la importancia que por ahí hasta... Hasta que no entre a este programa, no la tenía. De verdad. Era un Maradona. Era el Maradona en el fútbol y Kirchner en la política. No solamente la cantidad, es además la calidad del afecto, que es lo importante. Uno puede estar rodeado de muchos y no tener a nadie. Puede estar rodeado de pocos y tener todo. Pero esto es todos y muchos. Todos juntos. Todos estos pingüinos van hacia el mar, que está a la derecha. Pero uno de ellos nos ha llamado la atención. Se viene el zurdaje. Hay que dejarlo tranquilo. Que siga su camino. Hay un pingüino que no se rinde. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina y todos los argentinos lo tengan en claro son dos modelos de país. El modelo del trabajo, el esfuerzo, el modelo de la inclusión social, el modelo de la solidaridad, el modelo de la recuperación del empresariado nacional, el cuidado de nuestros jubilados. Yo, Daniel, escucho al señor que va a competir contigo, con todo respeto. Que representan los intereses del modelo neoliberal, que es la verdad. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Un gobierno que escuche, que dialogue. Ese es el cambio central. Después están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. El año que viene que organice el comité de ideas es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes la política. Que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Y acordar con ustedes la política. Los modelos económicos no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Corremos muchos riesgos si llegan a la derecha porque hemos sufrido como docentes lo que significó la década del 90. Que nos pagaran en bonos, que no pudiéramos trabajar libremente. Ni siquiera aspirar a tener un crédito. Soy docente del partido de la matanza. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar los chicos tenían hambre. Así que tenía chicos que se me desmayaron de hambre en el aula. Ahora tienen todos zapatillas lindas, novitas. Unas camperas hermosas. Se acabó el problema del hambre. Traen plata para el kiosco. Creo que vale la pena considerar esto de volver a los 90 o de seguir para adelante con el proyecto. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Lester Mamone, la voz del pueblo. Un artista que puede cambiar de opinión y adaptarse constantemente. Estoy a favor del libre mercado, pero prefiero la intervención del Estado. Me gusta una economía liberal, pero hay que cerrar las fronteras y no importar. ¿Qué pasa con los buitres? ¿Les pagas? Bueno, nos sentaremos a negociar lo más duro posible. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termina diciendo hay que hacerlo. Y hay que pagar el contrato y pagar el contado. Negociar lo más duro posible. Mi jefe vino a cenar esta noche, ¿no? Pero antes de la cena quería preparar una regia picadita, ¿vio? Sí, comprendo, comprendo. Bueno, aquí tiene bastante para elegir. Sí, veo que hay un gran surtido, pero lo que pasa es que yo soy medio indeciso y tardo en decidirme. ¿Qué querían prepararla? ¿Privatizarla? Obviamente. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Quién más me privatizaría? ¿A este JT? También, por supuesto. Fútbol para todos. ¿Usted lo mantendría? Yo lo prometí, sacarlo. ¿Fútbol de primera o fútbol para todos? Son épocas, fútbol para todos. YPF. YPF hoy deciden estatizarla. Nosotros no vamos a acompañar esta medida. Seguirá manejada por el Estado. Aceitunas, unos platitos con aceitunas negras. No, mejor verdes. No, mejor negra. No, mejor le llevo negra. No, mejor le llevo verdes. No, mejor le llevo negra. No, mejor le llevo verdes. Ni negra, ni verde. No, me va a tirar los carosos, me arruina el plastificado. Patrio Macri, porque realmente en cuatro años se puede vender y regalar todo como en los 90. Nosotros le debemos a Néstor y a Cristina el poder estar casados y tener dos maravillosos hijos. Vamos con Scioli, hasta la victoria siempre. La esperanza es la mejor palabra. Siempre es mejor la esperanza de muchos que la ganancia de pocos. Mi nombre es Connie, ¿qué tal? Connie, ¿qué? Conocer la tenés adentro. Yo no me olvido más. Dijiste una frase. Para mí Argentina era como una tumba. Claro, y mira que ahora pienso al revés. O sea, para mí Argentina es la vida y Italia es una tumba. Yo vuelvo a Roma y veo una especie de cementerio de chacarita de lujo. Dijiste, yo cuando vuelvo acá me siento vivo. Después descubro que está ganando Macri y me quiero matar. Es como que todos siguen la receta ya vencida del corporatismo europeo o yanqui. Pero bueno, qué sé yo. El ser humano le gusta mandarse cagada tras cagada. El ser humano le gusta mandarse cagada tras cagada. De ayer en la atención de la prensa cuando hizo una conferencia que fue nosotros no venimos acá solamente a llegar a esta instancia sino a llegar a las semifinales y a permanecer en las semifinales. ¡Cámonos, muertos! ¡Para, muertos! ¡Yo no muerque! ¡Megue, Gordon, megue! ¡Megue, megue! ¡Uno! ¡Cámonos, chámonos! ¡Cámonos, no tienen que poner! ¡Cámonos, los monos tienen que comer todavía! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, cubilla! ¡Qué mentira! ¡La concha de tu madre, cubilla! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! No me gusta que me trate como un mono de zoológico. Voy a buscar a uno y vengo ya. ¿Usted hacía Macri y Jackson? Sí, te puedo tirar un box. ¡Ya mismo! ¡Sí, señor! ¡Vamos para allá y tengo más recortidas! ¿Sergio, le gustan los Beatles? Sí, me encantan. ¿Cree que a los Beatles le gustaría algún tema de Sergio Bení? No, yo le pediría disculpas porque hice alguna canción a mi pantona. ¿Por qué? Algo en su mirada. Yo vi... Algo en su mirada. For you, for you Y los Pumas tienen premio Terminada tiene Juan Pio Hernández Se da vuelta, trae los Pumas El premio para que los argentinos Puedan irse con otra imagen De este mundial que ha sido un gran mundial